Noticias del Cí es una presentación de ANCAP Sarandí del Cí, todo útil y Gamedur. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en Noticias del Cí y estos son los titulares de hoy. Rizzo catalogó de mezquina a la Intendencia de Durazno por no aportar el personal para cumplir con el servicio fúnebre municipal. El Edil Hernández efectuó un pedido de informes al municipio del Carmen donde incluye desaparición de maquinarias. El subsecretario del Ministerio de Transporte de las Públicas dijo que el Ministerio se ha trazado el objetivo de cero balasto en la red vial nacional. En Camedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general, más de 50 consultas de especialistas mensualmente, técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio, internación domiciliaria a las 24 horas, delivery de medicamentos y para traslados contamos con 3 ambulancias propias totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central, resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. ¡Camedur! ¿Querés ser el ganador del premio del cliente del mes? Sí, ¿qué tengo que hacer? Para ser el cliente del mes, vení y con cada compra mayor a 500 pesos te registramos y cuanto más veces venís a comprar, más chance tenés de ganar. ¡Guau, qué genial! El premio será una orden de compra en el autoservice por mes hasta fin de año. ¡Me encanta! ¿Qué esperás para ser el cliente del mes de todo útil? ¡Te esperamos! Bien, comenzamos con el desarrollo de la información. Rizzo catalogó de mezquina a la Intendencia de Durazno por no cumplir con el servicio fúnebre municipal. Este servicio es gratuito tanto para personas indigentes como para aquellas que no tengan los recursos suficientes para poder pagar una sala velatoria. Narró dos casos que acontecieron en Durazno donde se pusieron en contacto con el empresario que presta las salas para realizar este servicio y dijo que el mismo está disponible pero que la Intendencia no pone el personal municipal para cumplir con el mismo. El decreto 176 barra 75 es el que regula, división necrópolis, reglamentación sobre servicio fúnebre municipal, servicio gratuito para las personas indigentes o carente de recursos suficientes, decreto 176 barra 75. Ese decreto es bastante claro en todos sus artículos, dice, bueno, a quién corresponde ese servicio. Y hemos estado recibiendo, nuestra agrupación ha estado recibiendo algunos reclamos, en los últimos meses fueron dos, de no contar con ese servicio completo, no poder velar los deudos, no poder velar a ese familiar porque ese servicio no se cuenta con ese servicio. Hace unos años atrás se nos respondía desde el Ejecutivo Departamental que se contaba que un privado colaboraba. Nos entrevistamos, compañeros de la agrupación se entrevistan con el propietario de esa sala velatoria que se la presta a la Intendencia, sigue estando la orden, pero los vecinos de la ciudad de Durazno que necesitan de ese servicio gratuito no pueden velar a sus familiares porque se le argumenta desde la necrópolis local de que no hay personal. Repito, el propietario de esa sala que está ubicado en la calle Rivera, a pocas cuadras del cementerio, manifiesta que está a las órdenes y el servicio es gratuito, la Intendencia tiene que disponer de personal. Me parece que en estas cosas la Intendencia no podía ser tan... No sé si el término mezquina es el adecuado, discúlpenme si es un poco grosero, pero se podría hacer un poquito más humano. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de panadería a la plaza y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería a la plaza, Astia Sarán 451, teléfono 4367-8156. Bien, seguimos repasando lo que pasó en la última sesión de la Junta Departamental. Ayer Edil Pedro Hernández le hizo un pedido de informes al municipio del Carmen, entre otras cosas por la desaparición de maquinarias. También se refirió a la construcción de Badenes y se preguntó por qué hay aparatos gimnásticos en un depósito. Después, señor Presidente, tenemos otro pedido de informe para el municipio de Villa del Carmen, donde los vecinos nos han manifestado de una cantidad de situaciones que se están dando ahí. Quien planifica los Badenes, por ejemplo, que los días de lluvia nos pasaban fotos, se hacen laguna. Se nos ha manifestado que aparentemente han hurtado, se han perdido de algunos lugares del municipio algunas maquinarias. Si es así o no, que pedimos la información de ser así, qué trámites se han hecho. Y una cantidad de cosas más, juegos, juego no, equipo de gimnasia que se sacaron de algún lugar y están guardados en un galpón. Tenemos fotos de eso, a ver si de una vez por todas se le va a dar otra ubicación. Hay espacio, hay necesidades y desconocemos todo eso. Por lo tanto, se nos termina el tiempo, pero en ese pedido de informe para Villa del Carmen, para Ciudad del Carmen, perdón, hay unas cuantidades de cositas que queremos saber. En Optica Sarandí tenemos un moderno consultorio permanente para el estudio de la visión. Además, un lugar acondicionado para que usted pueda esperar más cómodo y entretenido. Refractometría computarizada gratis. Consulta con oftalmóloga doctora Isabel Urgeres una vez al mes. Puede agendarse por el 4367 9039 o 099-223-880. Urgeres una vez al mes. Puede agendarse por el 4367 9039 o 099-223-880. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del sí. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Isosa Bernadette. Carnicería del sí. Lubricantes móvil, el mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367 9799 o 099-367-876. El subsecretario del Ministerio de Transporte de las Públicas reveló que para este periodo el Ministerio se ha puesto como objetivo balasto cero en la red vial nacional. También se refirió al eje de ruta 6 que dejará de ser un trazado en el mapa para ser un corredor vial nacional. Guillermo historiaba las obras aquí en el departamento. Y para nosotros es muy importante porque forma parte no solamente de un plan de obra de 3.600 millones de dólares previstos para el periodo. Atrás de esto hay un concepto de que no puede haber uruguayos de primera y uruguayos de segunda. Que no puede haber uruguayos que en un problema de salud lleguen fácilmente a un centro de salud y que otros tengan que agarrar una ruta deshecha con un familiar que necesita llegar rápidamente a un centro de salud. Y sabemos la diferencia entre ir a una ruta deshecha y a una ruta que está en una condición impecable. No es lo mismo. Sabemos que no es lo mismo para la producción. Y si hay un departamento que es netamente productivo, florida. Entonces, tener rutas en buenas condiciones los acerca. Ustedes saben que los acerca. Acerca a los uruguayos. Y acerca a las oportunidades. Y acerca al trabajo. Y acerca al estudio. Entonces, atrás de este plan de obras no es solamente hacer ruta por rutas e invertir plata por invertir plata. Hay una concepción de que no puede haber uruguayos de primera y de segunda y que hay que equiparar las distintas regiones de nuestro país para que todos los uruguayos podamos tener acceso y acercarnos a donde tenemos que ir. A nuestro trabajo, a nuestro estudio, a nuestras familias, a la producción, ni que hablar. Que la producción tenga costos razonables. Y que nosotros para ir de una ciudad a otra no tengamos que reventar una cubierta o llevar el auto en mecánico, sino que podamos transitar en condiciones razonables. Y es lo que todos aspiramos. Así que, permítanme esa pequeña discreción, porque nos parece importante que ahora veníamos de Montevideo por la ruta 5 a Florida y obviamente veníamos mirando la obra de la doble vía. Veníamos de Florida para acá por la 56, está en obra, como ustedes vieron. Está en obra la ruta 56 también para dejarla en condiciones. Y así en todo el departamento. El eje de la ruta 6, que recién el intendente lo mencionaba, que es un eje nacional que en algunos lugares es simplemente pasto. Está dibujado en los mapas, pero es simplemente pasto al norte de Río Negro en grandes trayectos. Entonces, al final del periodo va a quedar, no va a ser solamente una línea en un mapa, sino que va a ser un corredor nacional que se va a hacer realidad. Todas las partes de los 250 puentes nuevos o intervenidos, las rotondas, la política de seguridad vial que estamos llevando adelante, las terceras vías, los intercambiadores, los estacionamientos para camiones que aspiramos a tener. Ya tenemos 14 funcionando y esperamos a tener 28 para el fin de año y como para el año que viene, poder llegar a balastos cero en todo el país en la red vial nacional, que es un objetivo que se ha trazado este ministerio. Bien, y hasta aquí nuestro micro de Noticias del CIE por la jornada de hoy. Como siempre, nos encuentran exclusivamente en Facebook y YouTube. Han sido muy amables. Que pasen ustedes muy bien. Noticias del CIE fue una presentación de ANCAP Sarandí del CIE Todo útil y CAMEDUR